Muy próximo haya normas similares a esta. Gabriela Cerruti. A ver, primero algo general con respecto a las apreciaciones sobre el debate actual sobre la libertad de prensa. A mí me resulta increíble que el gobierno acusado de cercenar la libertad de prensa sea el gobierno del cual se están mostrando los planos de la residencia privada de la Presidenta de la Nación y el gobierno que defiende la libertad de prensa es el que le tira balas a los periodistas en el bordo. La última vez que estuve en este programa estuvimos hablando precisamente de cómo se había avaliado a los periodistas en el bordo. Entonces, lo que se dice y lo que se hace con respecto a la libertad de prensa en la Argentina me parece que hay una distancia enorme entre los dichos y los hechos. Y después, con respecto a lo que decía el legislador Rebot, efectivamente, tal como vos decís, Gustavo, la libertad de prensa está garantizada por la Constitución de la Nación, por la Constitución de la Ciudad. Los 10 primeros artículos de este DNU de Macri estamos todos de acuerdo porque repiten básicamente la Constitución Nacional, la de la Ciudad y tratados internacionales. Nosotros creemos en la ciudad que lo que abunda no está mal, así que esos 10 primeros artículos estamos completamente de acuerdo. A partir del artículo 11, que son los artículos que efectivamente estamos convencidos que no se escribieron en el gobierno porque no tienen ni técnica legislativa, son artículos escritos en una empresa periodística y no en el gobierno, se prohíbe la posibilidad de huelga, por ejemplo, de los periodistas. El artículo 11 dice específicamente que no hay ninguna posibilidad de interrumpir la emisión de información o la salida de información o la salida de los diarios. Por lo tanto, los periodistas no tienen derecho a hacer huelga en la Ciudad de Buenos Aires después de este artículo. Se prohíbe que se ejecuten deudas fiscales y tributarias a los medios de comunicación con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Se prohíbe que el gobierno pueda hacer cumplir en la Ciudad de Buenos Aires las leyes nacionales. El artículo 12 específicamente dice que la ley de servicios audiovisuales no rige para la Ciudad de Buenos Aires. Como dice el legislador Rebot, hay un artículo de la Constitución Nacional que habla de la libertad de prensa, de imprenta, creo que dice la Constitución, que no puede ser legislada en materia federal. Esta discusión se salda en el Congreso y se salda en la Corte Suprema, cuando estamos hablando del espacio radioeléctrico, que es el que regula la ley de servicios audiovisuales. Bueno, este decreto de Mauricio Macri, absolutamente anticonstitucional, dice que en la Ciudad de Buenos Aires no rige la ley de servicios audiovisuales que dictó el Congreso de la Nación. Ahora, en seguida, Elio, si quiere. Marcelo Parrilli. Si yo te dijera, usted tiene un hospital central, tiene un hospital de alta complejidad, pero yo le voy a salvar la vida en la salida del barrio. Si me permite, las legislaciones estaduales pueden establecer garantías mayores que la Constitución Nacional en la dirección apuntada por la Constitución Nacional. Esto es, no pueden restringir lo que restringe la Constitución. La segunda cuestión, me sorprende que una colega mía, la diputada Cerruti, que además es periodista, se plantee que esto viola la actividad periodística. Solamente una mentalidad muy sesgada desde el punto de vista de la lectura de esto, puede interpretar de esta ley que se prohíbe el derecho de huelga. Lo que dice esta ley es que no se puede suspender la actividad de los periodistas, lo que no significa que usted, si no quiere trabajar porque quiere hacer huelga, eso ya está garantizado por la Constitución y por las leyes reglamentarias. Me parece que esta legislación, que creo que es buena, más allá de que uno puede tener un punto de vista de disidencia con algunos puntos de la ley desde otro sector político, me parece que esta cuestión los ha agarrado desprevenidos. Claramente, la legislación de la Ciudad de Buenos Aires, yo no tengo la menor duda de que va a resistir cualquier embate en la justicia. Ahora vamos a ir al tema de la justicia, porque para eso lo tenemos a Barcésay y a Gil Dominguez. Sí, Gabriela. Digo, el decreto primero discrepo un poco con el exdiputado Parrilli, porque todo lo que repite en cuanto a la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires son los 10 primeros artículos. A partir del artículo 11, no es ya solo un servicio jurídico al diario Clarín, sino que también es un servicio de negocios. Está en obvio el decreto. Están en todas las constituciones provinciales. A partir del decreto estoy hablando yo. A partir del artículo 10 en adelante ya no habla de cuestiones de la Constitución. Habla de servicios exclusivos para Clarín, que además reproducen soluciones a los temas... Son aplicables tanto a Clarín como a Página 12. Entonces reproducen... Tanto a Canal 13 como a cualquier medio, al Canal 9 o a Canal 11. Estoy hablando, diputado, tan amable de dejarme terminar. Pero sí, por supuesto. Entonces, reproduce los... Entonces, hay un artículo que dice que no se le pueden ejecutar deudas tributarias a los periodistas, o a las empresas periodísticas, porque está hablando sobre el último episodio que hubo con respecto... No dice eso. Dice eso. Dice que no se pueden ejecutar los medios necesarios para reproducir esto. Es decir, si yo vengo y le ejecuto las cámaras, lo que dice la ley es que yo antes de ejecutarle lo que es imprescindible para que usted difunda esta actividad, no quiera otros activos. No, no, dice que cualquier cosa que sea necesaria, directa o indirectamente, para la función de la empresa, directa o indirectamente en un medio periodístico, es todo. Obvio, o sea, si uno tiene un medio periodístico, lo que es necesario para prestar la función directa o indirectamente, es todo lo que está en el medio periodístico. Dice que no se le pueden... Digo, dice que no se cumplen leyes nacionales. Usted dice, hay otros derechos, como el derecho a huelga, que están consagrados. Sí, también el derecho a que el Estado ejecute las deudas tributarias está consagrado. Está consagrado por la ley, está consagrado por la jurisprudencia. Esta ley dice que el Estado Nacional no puede tener acciones administrativas ni ejecutar deudas tributarias a los medios dedicados en la Ciudad de Buenos Aires. Eso lo dice textualmente, diputado. A ver, los mandatos los apoderados simultáneamente con la interacción. Más allá de que intervengan Clarín o no intervengan Clarín, también pueden querer intervenir Página 12 si se pelean. Acá la preocupación nuestra es proteger a la prensa, a toda la prensa. Aunque no me guste lo que diga Página 12 o lo que diga Tiempo Argentino respecto al gobierno de la ciudad. En nombre de una ficción, pretenden quebrantar la estructura jerárquica del orden positivo argentino. Me gusta mucho que los representantes del gobierno tengan tanta precaución por la defensa de la Constitución, sobre todo porque en los últimos tiempos lo vamos a seguir teniendo, no se preocupe. A ver, bueno, la verdad es que aquí hay una confusión enorme. Bajo el manto de que se reproducen artículos de la Constitución Nacional y la Comisión, que son los primeros artículos que también tienen sus problemas, como decía recién el joven Pablo. Bajo eso, lo que se hace es meter de contrabando los últimos artículos, que son increíblemente anticonstitucionales, que regulan materias que son claramente federales, que son tan contradictorios, diputado Rebot, que hay un artículo, el artículo 21, que dice que tiene que admitir que el espacio radioeléctrico es materia federal, entonces dice que aquellos que ocupen espacio radioeléctrico estarán regulados por la ley federal correspondiente. Claro, dos artículos antes dicen que en la ciudad de Buenos Aires no rige la ley de servicios audiovisuales. Es lo que no... Es lo que quieren, es lo único que les interesa. No, es lo único que les interesa, lo único que les interesa es prevenir. No, y te... La nación se está tan acostumbrada a tomar todo... No, 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 ¿sabés cuál es el problema? Que montan la ficción de la intervención, que es absurda, que es absurda, que es un invento periodístico, que la verdad es que tener a un gobierno que teniendo que salir a desmentir cosas absurdas, donde ya además era durante el partido de Boca, eso porque Macri cree que todo el país mira a Boca como él, yo soy bostera, pero la verdad es que no hace falta que juegue Boca para hacer cosas en este país. Digo, esta es la ficción de los obsesionados con Boca, digo, pero en esa fantasía y en esa ficción ponen a un jefe de gobierno cuando en realidad la preocupación central del grupo Clarín no es que lo intervengan o no, ese es un globo de ensayo, porque la preocupación central es que está por fallar en cualquier momento porque los plazos corresponden, la Corte Suprema con respecto a la constitucionalidad. Y ese es el verdadero problema y por eso el eje de toda esta ley es que en la ciudad de Buenos Aires no quieren que rija la ley de servicios audiovisuales, ese, todo este decreto está montado para eso. A ver, Gerardo Milman. Sí, a ver, digo, ¿cuáles son los problemas de libertad de expresión, de prensa en la Argentina? La verdad es que los problemas son, por ejemplo, que ha crecido la violencia contra los periodistas en el último año en un 100%, por ejemplo. Que de ese 100% que ha crecido la violencia, el 60% de esas acciones han sido ejecutadas por miembros de los poderes ejecutivos, de los poderes legislativos, de los proyectos liberantes. Discúlpame, ¿a qué te referís con violencia? Hay craches, hay violencia, golpes, hay llenamientos. No sé si has visto, hay imágenes donde le pegan, por ejemplo, a periodistas en un Consejo de Liberantes Misiones. Si uno ve el informe de Fopea, que representa a muchos periodistas, si lo estudias vos que sos periodista, te vas a enterar. Esos son los problemas donde los periodistas sufren, son problemas sobre los cuales tenemos que debatir para proteger a los periodistas. Nosotros hemos presentado un proyecto, por ejemplo, para habilitar el derecho de objeción de conciencia al periodista, para que pueda tener su responsabilidad. La verdad es que el gobierno, que tanto le gusta hablar de este tema, no nos acompaña de ninguna manera en darle un derecho a los periodistas que nos parece absolutamente razonable. Así que esos son los problemas reales de expresión. Los problemas no son de falta de papel de diario. Yo no veo una manifestación de gente en la Plaza de Mayo pidiendo papel de diario. Esos no son los problemas de expresión en la Argentina de hoy. ¿Vos ves muchos problemas en la Argentina para que los periodistas digan lo que quieran? ¿Han visto alguna vez un gobierno en este país? Veo periodistas que les pegan, a camarógrafos que les pegan. ¿Hay algún periodista de los que denuncian la cantidad de cosas que denuncian sin ningún tipo de pruebas contra el gobierno nacional que haya tenido algún problema? Pero están grabadas por televisión. El otro día en el lado del Borda, por ejemplo. Y pegan, sí, no hubiese más que mandó a la metropolitana a tirarle balas a los periodistas. Pero esos son los problemas de la Argentina. Sí, pero curiosamente el jefe de gobierno da una conferencia de prensa anunciando este decreto y nombra los problemas de la libertad de expresión en la Argentina y no nombra el Borda. Tampoco lo hace el Poder Ejecutivo Nacional. No nombra el Borda, no está. No importa, pero este decreto lo mandó Macri. Entonces es una payasada que el jefe de gobierno haya dado los antecedentes de este decreto y decirse defensor de la libertad de prensa sin hacerse cargo que dos semanas antes su policía, con su orden y felicitada por él, había ido a tirarle balas de goma a los periodistas. A ver, Pablo Viñas, ustedes los trabajadores, ¿cómo vivieron esta situación de rumor y todo? Porque hubo, también hubo algún comunicado, ¿no? En esta semana sobre ese tema. Un comunicado, bueno, los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatense hace rato hemos definido una posición en el sentido de fijar una posición independiente tanto del gobierno como de la empresa, la defensa de los puestos y condiciones de trabajo, y la solidaridad con el conjunto.